¡Suscríbete al canal! Estamos trayendo figuras representativas, gente que hace liderazgo en el Ecuador y hoy tenemos, la excepción, hoy tenemos a dos de las personas que yo particularmente reconozco tanto y agradezco tanto, son mis amigos queridos, Alfredo Kersen, Chantal Fontei. Ellos nos van a hablar sobre temas apasionantes de valores y también sobre el sexto encuentro internacional, precisamente, integral de valores humanos. Buenos días, ¿cómo estás, Chantal? ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Roberto. Muy felices de compartir estas buenas noticias. Estamos excelentes, o sea, no podemos estar mejor y gracias por este espacio. Bueno, los ciertos amigos y amigas que nos ven a través de las pantallas y nos escuchan, no podemos, yo lo puedo magnificar realmente la gran tarea que está haciendo la Mesa Nacional de Educación con valores, pero dentro de toda esa tarea del colectivo, destaca muchísimo aspectos pragmáticos dados como, por ejemplo, la organización de los encuentros internacionales de valores, que desde que recuerdo, hace años me sacan ustedes la duda, mis queridos Alfredo y Chantal, se hizo, se ha hecho bajo la guía de ustedes, ¿no? Con nosotros, compañeros de ustedes en la mesa. Estaba ayer recordando el primer encuentro, Chantal y Alfredo, que fue aquí en Guayaquil, pero la semana pasada, esta semana, mejor dicho, no la semana pasada, tuvimos el sexto encuentro y fue en Loja. ¿Qué es lo que anima a personas como Chantal Fontaine y Alfredo Hercer a hacer esta labor social maravillosa aquí? ¿Qué los convence? ¿Qué los anima? Bueno, la realidad es que la vida tiene que tener un propósito. Nosotros necesitamos tener una vida con propósito. Y nosotros ya hace algunos años descubrimos que el propósito de la vida es darle una oportunidad a la humanidad. Y nosotros sentimos que la humanidad solo tiene una oportunidad a través de una educación de calidad, de una educación con una base de valores. Si nosotros no formamos a nuestros niños, estamos destinados a una situación muy dramática. Entonces, eso invitó a que nosotros comenzáramos a trabajar en una educación en valores para poder transformar a los niños de nuestra comunidad y al sistema educativo en general. Y podríamos decir que desde la formación de la unidad educativa que es comisionada en el 2001, nos interesó mucho ser parte de esta sociedad civil que está queriendo ayudar, que está queriendo servir y mejorar los procesos en los que estamos hoy en día, ya que los reflejos que vemos en la sociedad no necesariamente son tan buenos siempre. Es decir, hoy más que nunca todos sabemos que tenemos un exceso de situaciones complicadas con los jóvenes, acciones equivocadas, jóvenes, adultos, y bueno, y todos los que estamos no necesariamente, o sea, hemos logrado lo que queremos con la educación. Muy bien. Así que después de esta... Sí, sí. Después de esta experiencia de estos años, nos unimos hace cuatro años a la Mesa Nacional de Educación en Valores y era una gran oportunidad de, en conjunto con todos, hacer un espacio para lograr, a través de conferencias, de talleres, en estos encuentros internacionales de educación en valores humanos, lograr momentos de eureka en los maestros, en personal del DSE, en directivos. O sea, ese es el objetivo, o sea, tener conferencias que sean cortas, pero que en cada conferencia haya un momento ajá o eureka, como se dice. Es decir, ah, cierto, así tiene que ser. Porque yo siento que se nos ha olvidado un poco con el apuro de la vida, con la tecnología, esa parte humana, ese valor humano. Sí, o sea, definitivamente el unirnos a la Mesa Nacional de Educación en Valores fue un plus, porque nos encontramos con personas que tienen la misma visión que nosotros, una visión de transformar la humanidad a través de la educación. Querido Alfredo y Chantal, pero es que ustedes en estos momentos nos han regalado tanto. O sea, por ejemplo, primero, el ser humano se siente completo cuando encuentra el sentido de la vida. Lo acaba de decir Alfredo y lo dice. Ahora, si ese sentido de la vida, más el personal, se consigue en pareja, como es el caso de ustedes, ¡qué maravilloso! Esa es la primera parte. La segunda parte que ustedes nos regalan es lo que dice Chantal. ¿Cómo lograr hacer lo suficiente como para que comience a unirse a una comunidad que no solo es ecuatoriana, sino que ahora es internacional Chantal? Esa es otra cosa que nos regalas. Y lo tercero que nos regalan es que la obra se puede hacer ya in situ. El modelo de la Escuela Satiazai, Bahía de Caracas, Fiscomisionar, que ustedes lo tienen hace varios años, muchos años, es trabajar ya in situ sobre la teoría. Pero quiero ir a una segunda parte en función del tiempo, ¿no? Escuché la conferencia de ustedes sobre el valor de la coherencia y realmente me quedé, como le decía a Chantal, pues, agaveando. Me quedé escuchándolos a los dos. ¿Realmente este valor de la coherencia del que ustedes hablan le haría falta muchísimo a la sociedad? ¿No les parece? Sí, yo creo que se nos ha olvidado ese valor humano, o sea, eso que somos. No solamente somos la mente para depositar información o conocimiento. Somos ese corazón, somos un cuerpo. Pero se nos ha enseñado a manejar esa cabeza con esa mente. O sea, se nos ha enseñado a usar la mente como una llave para llegar al corazón o una llave para tener plata en el mundo y poder lograr objetivos solamente para satisfacer deseos. O sea, o se nos ha enseñado a usar la mente como una llave para sentirnos felices, completos, como un ser humano. O sea, esa es la pregunta. Entonces, vivir en coherencia y estar conectados nuestra cabeza, nuestra mente con nuestro corazón, nuestro ser, nuestra conciencia y nuestras acciones con nuestro cuerpo. Esa era la conferencia. Es como una invitación. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Y cuándo conectamos con el corazón? Cuando estamos listos para servir. Cuando nos olvidamos de nosotros para ayudar al otro. O sea, toda la mesa nos hemos movido por el mero hecho de servicio como una oportunidad. Pero también ese servicio nos ayuda a nosotros a crecer como personas. Cuando existe el otro que necesita, quienes crecemos somos nosotros. Así que gracias para todos los que están en el mundo, que están interesados en este tema. Fueron miles de personas, Alfredo. Estuvieron miles de personas conectadas. Sí, o sea, yo creo que vamos ya por más de 3.000 vistas en la primera, en la primera y en la segunda y en la tercera. O sea, ya vamos por más de 3.000. Y yo quería aportar a eso que nosotros planteábamos también en esa conferencia el hecho de que nosotros somos seres humanos y los niños son seres humanos que funcionan con cinco niveles de personalidad. El físico, el intelectual, el emocional, el psíquico y el espiritual. Y que si el sistema educativo no engloba los cinco niveles de personalidad para formar integralmente al niño, nosotros estamos realmente cometiendo un grave error. ¿De qué sirve formar seres humanos con una gran trayectoria en educación, en formación profesional, cuando esos seres humanos no han desarrollado sus habilidades blandas, que las llamamos blandas, pero que en el encuentro salió que tal vez son las más importantes y las más duras de todas. Y esos seres humanos han olvidado la solidaridad, han olvidado la empatía, han olvidado la conexión con el otro, el servicio a la comunidad. Entonces, definitivamente, la invitación de esta conferencia era el hecho de eduquemos integralmente a los niños, porque los niños no son solo cabezas. Los niños son corazones. Muy bien. Ahora, tú has mencionado algo más que me parece también fundamental. Es que este sexto encuentro, realizado con auspicio también de la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿verdad? Y del Ministerio de Educación, que avalizó, convocó a algunos exponentes. Muchos de los exponentes, entre los que yo me incluyo, había gente de diferentes lugares del Ecuador, de diferentes lugares del mundo, digamos. Y las ponencias fueron excelentes también. Ahora, lo que tú decías. Allí en esas ponencias, yo capto de que existen nuevas cosas que se van creando. Es decir, hay conceptos nuevos, como el que tú acabas de decir, ¿no? O sea, me parece maravilloso, porque eso es la mente realmente, ¿no? Creación de cosas nuevas. Va a haber también un libro de todas estas ponencias, ¿verdad? Porque muchos amigos que nos están viendo y escuchando tal vez quisieran leer el tema, ¿no? También va a haber un libro, me corrigen. Correcto, vamos a tener un e-book de las... Bueno, tenemos una continuación del sexto encuentro. En realidad, estas fueron charlas presenciales introductorias a la segunda parte, que va a ser 26, 27 y 28 de marzo, virtualmente solamente. Se corrijo, 27, 25. 28, 27, 27, 28, 29. Correcto. Esa es la ventaja de la complementariedad. Sí, ustedes son maravillosos, realmente que yo los admiro por todo lo que hacen. Entonces, vamos a tener también... ¿Dónde se puede conseguir esos libros? Porque yo me bajé el primero, ¿sí saben? Ayer me bajé el libro del primer congreso. Están en las redes del Ministerio de Educación, de Mineduc. Hay un link especial donde se los puede conseguir, porque todos estos eventos son realizados con el apoyo del Mineduc, ¿no? Entonces, el Mineduc nos ayuda mucho con la convocatoria. Por eso es que tenemos tantas miles de personas viendo los encuentros, porque Mineduc los convoca, es nuestro aliado. Correcto. Entonces, es fácil encontrar los libros en la web. Eso es importante, amigos nuestros, porque para los que no escucharon estas maravillosas ponencias que se vienen de hace cinco años, desde antes de la pandemia, pueden buscarlo en los libros. Chantal, ¿qué se nos viene luego? Aparte del 27, 28, 20. Bueno, siempre nosotros estamos pensando en el siguiente. Tenemos ahora el sexto, que estas fueron las, digamos, sesiones presenciales, que también fueron transmitidas por la Red Ecuatoriana de Pedagogía. En el YouTube, es decir, que todos los que quieren volver a ver, quieren ver a Roberto Briones con su majestuosa presentación, también lo pueden ver, están en la Red Ecuatoriana de Pedagogía. Pueden conectarse y observar desde el sexto encuentro internacional de educación en valores humanos. Y lo más importante es que tenemos el 27, 28, 29, tres días, donde vamos a tener tres horas diarias, otra vez, con más información. Es decir, vamos a tener ahí a Julián de Subiría, vamos a tener a algunos exponentes internacionales, desde México, Colombia. Brasil. Brasil. ¿Cuál es la idea? De que recibamos estos momentos eureka desde las experiencias de otras personas. Es decir, no solamente la unidad educativa Satya Sai, que tiene esta experiencia. Hay muchas unidades educativas que tienen buenas experiencias con buenos resultados. Entonces, todos necesitamos escoger con qué nos conectamos, qué nos hace ese clic en nuestro corazón, en nuestra conciencia, para ser coherentes en esta educación. O sea, y esto no solamente es para maestros, también puede ser para padres de familia, para la comunidad en general. Porque yo creo que todos somos maestros de una u otra forma. Así que en este momento están todos invitados, ahora a poder revisar en la red ecuatoriana de pedagogía todo lo que se dio. O sea, y podemos también, además, estar listos para el 27, 28 y 29. Y de hecho, en la red ecuatoriana de pedagogía están el segundo, el tercero, cuarto y quinto encuentros internacionales de educación en valores humanos. Muy bien. Y también en el link de la Mesa Nacional de Educación en Valores. Tenemos subidos los encuentros anteriores. Ya. Ahora, el modelo de Satiazai, el que yo no he podido por tiempo visitarlo, pero que me voy a dar un tiempo en abril, ya me invitó la rectora y ustedes los líderes de este proyecto. A mí me parece que si queremos algo mejor, debemos ya pensar en, no sé, en qué ese modelo puede ser replicado, ¿no? Puede ser replicado y probado, porque de repente se nos pasa el tiempo, ¿no? Bueno, les vamos a contar que el modelo es sencillo. Y es simple. ¿Por qué? Porque a veces nosotros buscamos cosas complicadas para replicar, pero el modelo es sencillo. El modelo habla de un silencio, es decir, una pausa, que lo puedes utilizar como una respiración profunda, con cerrar los ojos. Es la primera parte. Todos los niños tienen que aprender a hacer la pausa. Pero no es una pausa solamente por hacerla, sino que cuando nos levantamos tenemos que hacer la pausa. Cuando nos vamos a acostar, hacer la pausa. En cada comida hacer una pausa. O sea, es el silencio, la pausa. La segunda parte es una cita o frase. O sea, ¿qué significa? Que todos los días alimentemos nuestra parte intelectual con una cita o frase que tenga que ver con una virtud que necesitamos desarrollar en la comunidad educativa. Luego, la tercera parte es el cuento o la historia, según la edad. Entonces, también buscar qué valor o qué valor asociado o virtud tiene ese cuento que tiene que ver con la cita. Y luego tenemos algo que es muy importante, que es realmente el canto grupal. O sea, es como cantamos canciones y con un ritmo que nos alimente el corazón. La canción nos conecta con el amor. Y el canto grupal, es esa la función del canto grupal. Por eso en las iglesias, sinagogas, templos, siempre hay un canto grupal. Pero ¿cómo estamos haciendo ese canto grupal? Entonces, el concepto que nosotros tenemos es lograr que, luego de eso, el trabajo grupal. O sea, la actividad grupal, de servicio. O sea, eso se da en todo lado. Que nos conecta unos con otros. Obvio que para llegar a eso, el maestro tiene que estar conectado con la coherencia, tiene que conocer cómo se maneja un liderazgo altruista. El maestro tiene que estar en un constante autoconocimiento. O sea, la escuela trabaja en conjunto con los padres. Tenemos talleres para padres. Los maestros no pueden gritar en la escuela. Todos los eventos que pasen en la escuela tienen que estar, digamos, impregnados de valores. Y cada materia es un pretexto para enseñar valores. Entonces, para eso, el maestro está constantemente recordando lo valioso que es él y lo valioso que es el estudiante. Ahí quiero aportar también, Roberto, si me lo permites, el hecho de que esto, lo que voy a decir, puede sonar disruptivo. Las materias tradicionales, el currículum tradicional, nosotros lo vemos como una excusa para trabajar valores con los chicos. Si nosotros vamos a trabajar matemáticas, no le vamos a enseñar a sustraer, a quitar. Le vamos a enseñar a compartir, por ejemplo. Entonces, cambia una cosa tan sencilla como decir, si tienes cinco naranjas y compartes dos, ¿cuántas te quedan? Cambia totalmente el sentido de lo que está haciendo el maestro. Ya no solamente es un trabajo en conocimiento, sino es un trabajo en conexión con el ser humano, con el que te rodea, con el compartir, con el darle al que tiene hambre. Si vas a trabajar, si quieres hacer una clase sobre el sol, sobre la fotosíntesis, puedes resaltar los dones del sol, su generosidad, el darse por igual para todos, el no discriminar a nadie, la disciplina que sale todos los días. Hay tanto que obtener de cada cosa que nos rodea y nos comenzamos a convertir en gratos. Sí, la gratitud. La gratitud. La gratitud, la gratitud para todo lo que nos rodea. Sí. Bueno, cuando yo escucho, los escuché a ustedes, cuando los escucho siempre, pero como amigos, no los había escuchado disertando. Pero cuando escucho a ustedes, y Chantal menciona el tema de la ralentización, yo le llamo así, porque así es como le llama, el modelo de los países muy desarrollados en educación, plantean lo que ustedes están planteando. Por ejemplo, ralentizar la educación que a veces en otros países, en Estados Unidos, es a 100 por hora, entonces traumatizan al niño, versus la ralentización, es decir, tener el espacio para pensar, para respirar, para compartir, para practicar los valores. Ese es el espacio que estamos perdiendo y ese es el modelo que ustedes plantean, que a mí me parece súper moderno y súper enchufado con lo que la realidad del mundo quiere. Y con la ciencia también, queridos amigos, con la ciencia, están enchufados con la ciencia, por supuesto. Es maravilloso. Es interesante, Roberto, que en el 2022 participamos en el primer encuentro internacional de educación para la innovación. Habían 50 instituciones participando y nosotros ganamos el primer premio. Nuestra institución ganó el primer premio. Pero era interesante porque no era una innovación basada en tecnología, por ejemplo, sino en los principios más antiguos. Lo más básico y fundamental del ser humano, una conexión consigo mismo, ¿no? Es indetenible, queridos amigos. Ustedes, nosotros desde afuera, lo que vemos en ustedes es que hay que apoyar. Yo soy el primer soldado del proyecto. Me he convertido así cuando he visto todas estas cosas que cambiaron mi vida porque me ha cambiado ir a ese congreso. Muchas gracias por invitarme. Quiero terminar esta interacción diciéndoles que qué maravilla. Ojalá y tengamos más gente formada que haga estas mismas cosas y que sea positivo, ¿no? Porque lo que vemos en las noticias, Chantal y Alfredo, son noticias malas, cosas malas, que peleas, y no escuchamos lo positivo que en realidad también es parte de la vida. Les agradezco mucho haber estado con mis televidentes y oyentes, ¿ah? Muchas gracias. Un gusto y bendiciones para todos. Que todos ya lo ven. Gracias, amigos míos. Bueno, ustedes han escuchado a Chantal Fontaine y Alfredo Gersen que realmente son personas fuera de serie. Así que este programa lo pueden revisar con sus compañeros, sus amigos, su comadre, la gente de su barrio para que vean y con su colegio también. Y Alfredo y Chantal seguirán trabajando positivamente por el bien del Ecuador. Un abrazo enorme, queridos amigos, para todos. Gracias. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. no representan el pensamiento oficial de este canal.